¡Suscríbete al canal! Pues van a ver todo el movimiento de mercancía que se produce a través de la plataforma de alimentación seca y no alimentación de Macro España, que suministra mercancía a todos los centros que hay en península y en las islas. Muchas veces estudiando no pones cara a todo al día a día de una plataforma, entonces van a ver la realidad y la dimensión de lo que se mueve aquí día a día. Tenemos aquí dos tipos de flujo, a grosso modo que es el cross docking y el central stock. El cross docking es mercancía que recibo en el día, se prepara y suministra en el día y el central stock es mercancía que duerme en la plataforma y se va preparando según van necesitando los centros. Yo tengo que asumir que soy una unidad de servicio. y yo no tengo un cliente, tengo 34 y a mí se me tienen que dirigir los centros como que yo les tengo que dar un servicio. O sea, preferimos tener un seguimiento de niveles de servicio de los proveedores, pero no hacer daño a 34 centros. Esto también, eso venía a granel y todo eso está paletizado aquí. Eso también coordinar, pero bueno, eso es tema aparte. Para mí es más cómodo, o sea, para mí tener a tres operadores logísticos, tener esto alquilado, tener esta gente trabajando, contratar todos esos camiones, pues por un costo. Sé que la entrega directa en los centros sin pasar a través de plataforma va a ser mínima. Si ahora ya es el futuro, a largo plazo es el futuro y la realidad.